Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo, ya en el día de hoy os traigo mis claves fantasy para las dos próximas semanas. Quizás alguno se está preguntando qué va a suceder en las próximas dos semanas, pues en términos fantasy vamos a tener cuatro jornadas y quedan nueve, por lo tanto la mayoría de ligas se van a decidir en los próximos días. Y para poner a todo el mundo en contexto vamos a repasar el horario de las próximas cuatro jornadas, porque ya lo tenemos disponible desde hace un tiempo. Si me seguís por redes sociales o por la plataforma Morada sabéis que lo hemos comentado varias veces, pero en este vídeo de YouTube lo vamos a ver todo con calma para que a todo el mundo no se le pase absolutamente nada. Esta jornada 30, que es la primera de este maratón, empieza con normalidad. Un partido viernes a las 9 de la noche entre Español y Cádiz. En fin, aquí no hay nada nuevo, los clausurazos se cierran el jueves a las 9 de la noche, un poquito como siempre. Ahora bien, si nos vamos al sábado, ¿qué nos encontramos a las 6 y media? Doble partido, Real Sociedad, Rayo Vallecano y Valladolid-Girona. ¿Por qué? Porque si nos vamos al final de la jornada no tenemos partido el lunes. Esto se debe a que el próximo martes empezará la jornada 31 y hay que tener un poquito de descanso. Por cierto, como, bueno, si no visteis el vídeo de ayer os lo dejo por aquí arriba, fue el último vídeo de compras y ventas Fantasy, nos despedimos de una sección muy bonita. Y yo, sin saberlo, la semana pasada también fue el último martes de Fantasy de la temporada. Y yo, pues, hombre, ya sabéis que había muchas secciones o muchos apartados en esos vídeos que os gustaban, pero había uno que muchos me pedíais un montón, que es el all-in de la jornada un poquito adelantado. Bueno, para los que estéis viendo este vídeo, para los que me seguís durante toda la temporada, que sepáis que, bueno, si hubiera existido ese vídeo, el all-in hubiera sido el Betis. ¿Vale? Para los que me sigáis por la plataforma morada y me habéis estado viendo estos últimos días, sabéis que os lo he adelantado por allí. Pero bueno, vídeo del martes en el canal de YouTube, os traigo un adelanto, como siempre. Bueno, jornada 30 revisada, con un poquito de normalidad, con simplemente ese doble partido el sábado, pasamos a la jornada 31. De primeras podríamos llegar a pensar que es una jornada intersemanal sin más, pero tiene bastantes detalles bastante curiosos. Como, por ejemplo, que no vamos a tener solo la alineación confirmada de dos equipos, es decir, del primer partido, que podría ser el Girona-Real Madrid, sino que, si nos fijamos, también vamos a tener confirmadas las alineaciones de Cádiz y Osasuna. Que esto, oye, nosotros como Manager Fantasy, para empezar una jornada con cuatro alineaciones confirmadas, ¿qué queréis que os diga? Nos va a venir muy bien. El cierre de clausulazos será el lunes a las 7 y media, como siempre, 24 horas antes de que empiece la jornada. Y, aunque no sea una jornada tampoco que tenga demasiadas novedades, sí que es importante tener en cuenta cuándo finaliza, porque acaba el jueves a las 10 de la noche con un partido entre Atlético de Bilbao y Sevilla, auténtico partidazo, pero, normalmente, esta temporada y las anteriores, cuando hemos tenido una jornada intersemanal, la siguiente empezaba el sábado por la mañana, pero en este caso no es así. Y es que, como podéis apreciar, esta jornada 32 sí que tiene muchas cosas verdaderamente importantes, como que la jornada empieza un viernes a las 9 de la noche, el cierre de clausulazos será el jueves a las 9 de la noche, y es que no habrá finalizado todavía la jornada 31. En fin, esto va a ser un caos. Esto va a ser un caos, mucho cierre de clausulazo, mucha jornada empieza cuando todavía casi no ha acabado la anterior, en fin, muchas emociones. Y seguimos un poquito mirando la jornada 32, nos damos cuenta que la jornada no empieza un sábado a las 2 de la tarde normalmente, no, 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 empieza a las 4 y cuarto, y es que finaliza el lunes con doble partido. A las 7 de la tarde un mayor Calético de Bilbao y el Sevilla-Girona que lo tenemos a las 9 de la noche. En fin, más cosas imposibles porque, por lo menos en términos fantasy, que los partidos sean lo más al final posible de la jornada son malas noticias, porque puede llegar alguna noticia de una sobrecarga, de que un jugador va a rotar, que si no tenemos rueda de prensa, que si no tenemos informaciones, bueno, de alguien infiltrado. Bueno, esto en términos fantasy es una mala noticia. Pero bueno, al menos la última jornada de este maratón, es decir, la jornada 33, también vamos a tener 4 alineaciones confirmadas, la del Barça-Sasuna y la del Almería-Elche, y por muy poquito la del Real Madrid. Aquí hay que tener un dato muy importante, y es que como estamos viendo, Osasuna y Real Madrid juegan el primer día. ¿Por qué? Porque el siguiente fin de semana no hay liga, hay descanso por Copa del Rey, por la final. Y esto, pues veremos a ver cómo llega Real Madrid con las opciones de título, la segunda posición, y veremos a ver en qué momento de la temporada llega Osasuna. Pero ambos equipos podríamos estar hablando que podrían rotar masivamente, porque un martes tener que desgastarse un montón cuando han tenido una jornada el fin de semana, y a los pocos días, el sábado, van a tener la final de Copa, yo creo que, sobre todo, Real Madrid, pero principalmente Osasuna, rotarán un montón. Y un poquito, hablando ya del resto de la jornada 33, pues tenemos de desarrollo partidos martes, miércoles y jueves, donde viene el cierto que el jueves hay bastantes partidos, hay hasta 4. Y esto, pues repito lo de antes, cuanto más partidos el último día, peor. Si os habéis dado cuenta, cada vez que repasábamos una jornada, hacíamos hincapié en cuando se cerraban los clausurazos. Pero es que en esta jornada 33, sí, 33, que no he hecho ninguna pausa dramática en este vídeo con el 33, hay que decir que el cierre de clausurazos de esta última jornada del maratón es bastante importante. ¿Por qué? Bueno, básicamente, si nos damos cuenta, los clausurazos se cerrarán cuando la jornada 32 aún no ha finalizado y hay dos partidos jugándose. Bueno, uno que ni habrá empezado y otro que estará a mitad. En fin, eso, para la situación de esos cuatro equipos, es un poquito drama. Pero, cuando yo estoy publicando este vídeo, es martes 18 de abril. Y si sacamos las cuentas, justamente hoy, dentro de dos semanas, comenzará la jornada 33. Pero, el cierre de clausurazos, ya sabéis que son 24 horas antes de que empiece la jornada. ¿Esto a qué fecha nos remonta? A lunes 17, es decir, ayer, si estáis viendo el vídeo, cuando se está publicando. ¿En esta fecha qué sucede? Pues que básicamente todo futbolista que hayáis comprado después de las 7 y media de la tarde, del lunes 17 de abril, os va a acompañar durante este maratón de jornadas. Así que, si no habéis tenido este dato en cuenta, todo lo que fichéis, a partir de ahora, lo vais a tener para este maratón. Al margen de esto que os acabo de confirmar, que bajo mi punto de vista es de lo más importante del vídeo, os vengo a hablar de, pues, la táctica que yo voy a seguir en las próximas dos semanas. Y es que siempre voy a intentar formar mis equipos con, bueno, jugadores que jueguen en la primera parte de la jornada. Y me quiero un poco explicar. Hace unas semanas ya hablamos en un vídeo en este canal del tema de Karim Benzema, de la situación del Real Madrid, las rotaciones. Y os comenté que precisamente en este maratón de partidos que se venía siempre íbamos a tener la rueda de prensa de Ancelotti, información de los entrenamientos, convocatoria y, por ejemplo, el tema de Karim Benzema, realmente vamos a saber cuándo va a rotar y cuándo no lo va a hacer. Y teniendo en cuenta que cuando está la convocatoria siempre es titular, bueno, pues, eso es algo que agradecemos los managers fantasy que tenemos al rey fantasy de la anterior temporada. Bueno, pues, este es un poquito en lo que yo me baso. Si yo tengo información de los entrenamientos, tengo información con las palabras del entrenador, tengo convocatoria, realmente es muy poco probable que yo me coma una rotación o que, digamos, sufra una baja de última hora. Que evidentemente existe la gastroenteritis, que el jugador se te puede lesionar en el minuto 5 y podemos tener drama fantasy igual. Pero en estas dos próximas semanas va a haber muchos partidos, va a haber muchos jugadores con alta carga, va a haber más de alguna rotación y yo creo que si jugamos sobre seguro, con la máxima información posible, la vamos a agradecer porque seguro que muchos de los que estéis viendo este vídeo vuestra liga está muy igualada y en los próximos días se va a decidir. Y es que para terminar este vídeo os voy a dar una serie de equipos en los que yo personalmente confío en estas próximas dos semanas. Pero la realidad es que si nos ponemos a analizar partido a partido de cada jornada, realmente cuántos equipos hay implicados en un objetivo, ya sea por arriba o por abajo, pues 14, 15 equipos de la liga española que aún siguen con objetivos muy reales y que realmente cada partido aún lo van a luchar. Seguramente, después de estas dos semanas, ya haya una mitad de la clasificación que quizá esté un poco en territorio de nadie. Y es una realidad, que en las últimas jornadas hay pocos equipos con cosas en juego, aunque realmente la parte de abajo de esta temporada deja un poco a intuir a que muchos equipos van a llegar justitos. Pero bueno, la realidad es que si nos queremos basar en es que este equipo tiene un gran calendario, pero realmente ponte a comparar el equipo que tú estás confiando con el que tienes enfrente, que se va a enfrentar. Seguramente tenga algo en juego. Entonces, más que decir este equipo es muy bueno porque tiene un gran calendario, tenemos que un poco basarnos en la información que conozcamos. ¿Vale? Creo que esto para, repito, las dos semanas que se nos vienen es fundamental porque los rivales con los que se van a enfrentar nuestros equipos favoritos tienen cosas en juego. Y tras hacer hincapié en esto último, ¿Vale? De verdad, basarnos antes en formar nuestro equipo con información antes que partidos a priori favorables, os traigo, pues, como os digo, una serie de equipos en los que yo confío en las próximas dos semanas. Lo primero de todo hay que centrarnos en la lucha por la salvación y para mí hay dos equipos que no digo, ¿Vale? Que tengan los partidos más fáciles del mundo, pero tienen unos enfrentamientos en muchas ocasiones igualados y eso puede hacer que quizá con la tensión de las últimas jornadas un empate a cero y para los que jueguéis a la Liga Fantasy Marca sabéis que eso es muy bueno, termina ocurriendo en más de una ocasión y eso se traduce a puntos realmente fáciles de conseguir porque la bonificación de este portería cero nos sacan una sonrisa a cualquier Manager Fantasy y lo sabéis. Bueno, por la parte de abajo ¿en quién confío? Bueno, si visteis un poco el vídeo de ayer sabéis que yo en el Valencia quiero confiar en las próximas semanas tiene que responder no me creo que este equipo histórico vaya a caer sin luchar y le pongo ahí una fichita al Valencia y el otro equipo el Getafe que bien es cierto que es un equipo para mí un poquito entre interrogantes porque muchos de sus futbolistas llegan con cuatro tarjetas amarillas y es un equipo que a ver faltas hace y aunque muchos han estado librando en este último mes de competición de cumplir sanción una baja en estos partidos tan importantes puede ser clave para que luego no terminen mereciendo tanto la pena pero bueno Getafe y Valencia de la parte de abajo yo los tendría muy en cuenta de la lucha por puestos europeos también quería destacar a dos equipos que pues tampoco creo que vaya a sorprender a nadie pero Villarreal y Real Sociedad tienen partidos que están bien ¿vale? partidos que están bien y quizá alguno de estos equipos no cumple mucho el requisito de información antes que partidos positivos pero son equipos que yo apuesto por ellos y sí aunque parezca repetitivo Barça Atlético de Madrid y Real Madrid tienen que aparecer en este apartado del vídeo y alguien dirá que pesado o eres chicos ¿cómo queréis ganar un fantasy sin los mejores jugadores sin los que puntúan mejor con mayor regularidad? bueno matiz importante Fútbol Club Barcelona recupera a muchos lesionados en este tramo por lo tanto seguramente veamos una mejor versión ofensiva del equipo y defensivamente pues la verdad que creo que nadie se puede quejar del Barça el Atlético de Madrid aparte de estar en un gran estado de forma tiene un calendario bueno y el Real Madrid es un poco lo que os he dicho anteriormente tendremos rotaciones habrá que tirar de mucha unidad B veremos a ver si en este último partido en la jornada 33 rota de más para centrarse en la Copa del Rey en la final ante Osasuna veremos a ver pero en los primeros partidos vamos a tener información de entrenamientos convocatoria rueda de prensa de Ancelotti se van a tener que centrar en la liga porque ya la eliminatoria ante el Chelsea ya estará superada o al menos yo creo que el Real Madrid va a pasar sin ningún problema estoy grabando esto antes de que se juegue la vuelta y bueno ya después veremos a ver con qué opciones llega al final de liga para conseguir el título o cómo está la lucha por la segunda plaza después de la final de Copa llegará la semifinal de Champions y ahí sí que podremos tener en cuenta que el Real Madrid deja de ser interesante pero en estos momentos con información y quizá también un poco con la unidad B es un equipo de lo más top todavía no ha finalizado este vídeo porque antes de despedirnos hay que tocar un tema muy importante y alguno ahora mismo ya se habrá visto aliviado porque seguro que estaba pensando de verdad este muchacho que ha cuidado tanto la economía durante toda la temporada no va a decir que es el momento para perder ya un poquito la cabeza pues sí efectivamente te voy a dar la razón así que si has aguantado este punto del vídeo ya puedes respirar tranquilo y sí volverte algo loco ahora bien ahora bien os quiero poner un ejemplo de lo que hemos visto en esta última jornada 29 yo que os dije Gabri Vega y Samuchu Cuece los dos mejores centrocampistas para el final de temporada ¿cómo han sido sus puntuaciones en la Liga Fantasy Marca en esta última jornada? 4 puntos Samuchu Cuece 3 puntos Gabri Vega al final pagar barbaridades desmedidas no siempre asegura puntos ¿vale? entonces ¿qué es el momento para que perdáis la cabeza por algún jugador en especial porque digáis es el momento de? perfecto adelante pero ahora bien sobre todo si podéis que esos fichajes idos de olla sean rivales que no estén en vuestra misma liga que se me entienda si estáis luchando por ganar la liga si estáis ahí por intentar sacar ventaja intentar meter un buen palo económico a gente que esté más abajo en la clasificación que no estén en vuestra misma guerra ¿por qué? porque vuelvo a repetir el ejemplo de Samuchu Cuece o de Gabri Vega quien ha pagado 180 millones respectivamente por cada uno de ellos se ha sido a su máximo rival este último fin de semana esa persona se ha reído y seguramente con ese dinero ha podido obtener muchos más puntos que tú entonces este tipo de calentadas que sean a rivales que no están directamente luchando con vosotros o la mejor opción de todas que sean calentadas a la liga que de repente salga un jugador top y pagues una barbaridad para asegurártelo esas son un poquito las condiciones que yo te doy para que pierdas la cabeza pero a ver está claro que sobre todo cuando lleguemos al tramo más final de la temporada si le tienes que meter un clausurazo importante a tu máximo rival lo vas a hacer no pasa nada pero quedan nueve jornadas hay margen todavía para que realmente una mala decisión en un fichaje condicione el resto de liga y ahora sí ahora sí que hemos terminado vale yo espero que os haya gustado el vídeo y espero que os sirva mucho para que estas próximas dos semanas puntuéis muy muy bien realmente no he hecho en ningún momento hincapié de que os suscribáis que dejáis un like pero bueno aprovecho y lo hago ahora yo creo que es un vídeo para acercarnos a los mil likes pero sé que son ya momentos de la temporada complicados así que os pido 500 es una cifra que oye llegábamos en los martes de fantasy no vamos a llegar en esta ocasión yo creo que sí y bueno el último consejito que os doy que estéis montados en la carrasconeta porque se puntúa mucho mejor en el fantasy si estáis suscritos a este canal es una evidencia y que me sigáis por redes sociales plataforma morada tiktok porque por allí creo muchísimo contenido que os puede ayudar un montón y que vais a estar mucho más informados de la liga y de cualquier última hora aunque últimamente estoy un poquito troll yo os hago alguna bromita pero bueno en fin hay que darle un poquito de emoción a estas últimas jornadas en fin chicos mucha suerte en estas dos próximas jornadas porque seguro que muchos de vosotros estáis tensos porque se va a decidir vuestra liga fantasy muchísima suerte dejar un like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau